Decirle si no me sale más que Yuki, ojo, pero si tenemos aquí para poder separar zonas, y yo aquí, en el exterior, como si me preocupase algo. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home Paradise, el DLC de New Horizons. Y bueno chicos, estamos aquí un día más, pues aquí en el archipiélago paraíso. Hoy vamos a estrenar el lector de Amiibo, pero bueno, me quería poner aquí al lado de Lily, por si os gustaría que hiciese su casa. Es la primera vez que aparece, así que seguramente aparezca más veces. Por aquí también tenemos a Zabache, que me gusta bastante, pero ya ha salido una vez, así que puede que no vuelva a aparecer. Porque aquí hay vecinos que creo que cuando aparecen dos o tres veces ya no vuelven a aparecer. Así que bueno, unas malas podemos invitarla por Amiibo. Pero bueno chicos, a quien vamos a invitar hoy por Amiibo es a Shino, o a Yuki, que se llama en español, como vosotros le llaméis. Vamos a ver primero lo que tenemos aquí en esta receta que hemos recogido de las playas. Con amor, jazmín. Mochila de mimbre. Pues este ya me lo sé, encima no lo puedo dejar ahora aquí en el suelo, ¿no? Vaya hombre. Yo creo que siempre daban objetos luminosos de estos en el archipiélago. Me han timado. No puede ser. A ver si hay alguna otra botella que valga la pena. Creo que no, ¿eh? Me han timado. Me han timado. Y encima no tenemos a nadie aquí. Uy, tenemos a Cervasio. Uy, Cervasio no. Aristo. Que está como pensando. Le pido vacaciones, es aún más bella. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? Eh, ¿qué te cuentas, Aristo? Genial. Tener casa de vacaciones me ha inspirado para llevar a algunos viejos amigos. Oh, pues mira, perfecto. Mira, tenemos a Dulce por aquí. A ver qué nos da, porque Dulce creo que aún no nos dio. Es que mira mi cara en la foto. Dulce aún no nos dio creo que ningún regalo, ¿no? A ver. El suelo. Siempre me dan el suelo, no sé por qué. Parqué cuadriculado, claro. Gracias. Y no está por aquí, claro, Furio. Furio está en mi isla. Vale, pues vamos a entrar ya en la oficina de decoración. Es que no sé cómo llamarla. Y a ver si tenemos algo interesante de Pokis. Que como leí en un comentario, ya no tenemos Pokis Pokis. Hacemos Muchis Pokis. Oh, tenemos aquí una bandeja. Auriculares por conectar. Uy. 16.000 Pokis. Uy. Me ha quitado un poquito las ganas, ¿eh? Menú futurista. Está un poquito caro todo, ¿no? Pero si estamos ya casi en el Black Friday. ¿Por qué está todo tan caro? La mesita de té. A ver, la voy a comprar porque es una de las pocas mesas bajitas que tenemos. Qué caro todo, ¿no? Los auriculares podrían quedar bien en mi casa, ¿eh? Luego igual los compro. Depende de lo que me paguen. Bueno, pagarán 9.000, ¿no, Pokis? Por hacer esta casa. ¿Quieres utilizar el lector amigo para conseguir más clientela a salvar? Pues sí. Vamos a ver cómo funciona esto. Estupendo, ponte a yo entonces. Vale. Me pongo directamente el uniforme y tengo que volver a darle aquí, ¿no? ¿Uso un amigo para ponerme en contacto con alguien y ver si le interesa una residencia vacacional? Pues sí. Vamos a contactar con alguien. A ver si me lo coge. Porque últimamente le llamo tanto a Yuki que igual ya se ha cansado de mí, ¿eh? Vale, lo tengo en la mano, la carta. A ver si funciona. Pues no funciona, ¿eh? No sé dónde tiene el chip. Hola, Yuki. ¿Ya se me ha roto? Ah, no, vale. Ah, no, no lo ha leído. Pero bueno. ¿Yuki? A ver. Voy a acercarlo un poquito. Ahora, jodín. Vale, tiene que estar cerquita, me va a aparecer. ¿Has escaneado el amigo de Yuki? ¿Seguro que quieres ponerte en contacto con Yuki? Pues sí, ¿no? Para eso le he llamado. Y ahí está. ¡Holi! Hablas con Yuki, futura estrella del pop y experta en moda. ¿Eres un cazatalentos? Pues sí. Ah, llamas de archipiélago paraíso. ¿Para? Ah, una casa de vacaciones. Que si quiero... ¿O que si tengo? No tengo. Y quiero. Por fin. Apúntame, pero ya. Pues ahí vamos. Tiene colmillos, ¿eh? Y nos vamos aquí directamente, ¿eh? Que empiece el espectáculo. Mi sueño sería poder pasar las vacaciones en un sitio así como... A ver, a ver. Escenario al estilo nipón. Ojo. Mira, tenemos micrófono. A un... A un... A unífono. A unífono. Bueno, un altavoz, ¿no? Y una mesa. ¿O es un escenario? La verdad es que no lo sé. Bueno. Escenario japonés, ¿no? Un poco. Ah, sí. Me gusta el concepto. Siempre dice lo mismo Nuria. Seguro que no ha entendido nada. Bien. No, solo hace falta elegir una isla. Vale. Pues había pensado esta vez sí poner el invierno. Pero... Mira, aquí está la escuela. Pero... Mira, por ejemplo, tenemos esta de invierno. Quiero la que salía en el trailer. Que no sé si estará por aquí. No, esta es hielo. No sé cuál será la del trailer, la verdad. Tenía un puente. ¿Es esta? No. ¿Esta? No. ¿Era fake la del trailer? ¿No existe? Esta tal vez. No, tampoco. Ah, mira. Creo que era esta, ¿eh? Me suena que era esta. Escenario al estilo nipón. Bueno, sería poner esto de invierno. Lo quiero poner de invierno. Ahí está. Mira, así puedo ver cómo quedan todas en invierno. No, menos esta. Esta no se puede cambiar. Esta siempre es verano, al parecer. Pues vamos a probar esta que tiene bambús. Así que estilo nipón yo creo que ya está un poco predeterminado, ¿no? Luego veremos si dejo el invierno o no. Pero yo creo que sí que puede quedar bien, ¿eh? Cambiando el puente. Porque ese puente no queda muy bien, la verdad. Que si tú y más idealo, porfa, please. Lo tiene todo. Yo estoy deseando vivir allí. Pues vámonos, Nuria. Bueno, tú, Nuria, no. Siempre me vengo yo aquí con Nico. A dónde hay que ir. Bueno, Nico o Mico. Es que, claro. Hay un problema y es que Nico, creo que es el nombre en inglés, y Mico en español, ¿no? Mira, Mico con las orejeras. Uy, este lugar es súper ideal para mi casa de vacaciones. Estoy toda emocionada, Oni. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, Salvatore, lo dejo todo a ti. Vale, pues Mico ni nos habla, ¿eh? Mico nos tenía que decir algo, creo que hace dos capítulos y no nos lo ha dicho aún, ¿eh? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar, creo que este puente. Bueno, la casa esta no cabe aquí, creo, ¿no? No. Ah, la isla nos la ha movido. Bueno, creo que estaba aquí, ¿no? O aquí. La voy a dejar aquí por ahora, porque por detrás no voy a poder poner nada. Puedo intentar poner vallas, tal vez. Bueno, voy a cambiar el puente. Y voy a poner el este, el de madera rojo, porque creo que es el que mejor puede quedar. Este. Vamos a dejar este. Y vamos a ver de encargos que tenemos. Por cierto, se oye como agua, pero... No hay ningún arroyo aquí, o sea, no sé de dónde sale ese sonido. Vale, podemos cambiar el tiempo por aquí. El clima. Ah, ¿podemos hacer que nieve? Sí, 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 que nieve, por favor, que nieve. Mira, 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 este. Este, perfecto. Está nevando. Bueno, a ver si hace un poquito más de sol. No. Vamos a dejar este cerrar. Que vaya nevando. Qué bonito, por favor. Yuki, ¿no te quieres poner algún gorrito o algo para la nieve? Bueno, a ti te dará igual, ¿no? Ah, mira. Bueno, te iba a cambiar de ropa para ponerte ropa japonesa, pero ya veo que vienes vestida. Pero te voy a cambiar igual. Para que no seas... Para que seas más especial, no sé. Esto no te queda bien. ¿Y esto? Tienes doble cabeza. Bueno, te dejo así. Toda más roja solo. Vale. Voy a ponerte así para verte la cara. Creo que voy a empezar por aquí fuera, ¿eh? Bueno, depende de los objetos que tengamos en el encargo. A ver si son más de exterior o de interior. Tenemos Biombo Soji. Mira, tenemos aquí un Arco Torii. Este es el que os enseñé en el anterior capítulo. Vamos a ver qué colores tiene. Porque, claro, yo compré el que era de color gris, que era un poco más feo, ¿no? Este, el gris. Y hay marrón, pátina. Bueno, pátina es como un verde. Vamos a verlo. A ver. No, me gusta más el rojo, la verdad. ¿Y estampa enmarcada? Oh, mira. Bolsa de vallas, un texto. Vale, vale. Hay diferentes cositas. Y puedo poner hasta un diseño mío. Puedo poner que no compremos en el Minook. No, hombre, no. Que ya estamos en paz. Puedo poner la cara de... Madre mía, Melba. Nunca te olvidaremos, ¿eh? Siempre estará ese diseño ahí. No, otra cosa no tenemos. Un aguacate, ¿no? Así, voy a poner algo. Pero no, vamos a dejar un diseño... Una mariposa, ¿no? Un pez, un giroide. Un giroide, venga. Vamos a dejar un giroide. Y voy a ponerlo aquí, evidentemente, ¿no? Donde voy a poner el arco, así, ¿no? Porque como no lo puedo poner diagonal ni nada. Vale, vamos a ver qué más cositas tenemos. Porque no he visto nada aún. Barra de luces de escenario. Ojo, el escenario creo que lo vamos a hacer más dentro y fuera. Pues vamos a centrarnos un poco en el estilo japonés. El estilo nipón. Que hay una cosa que nos pasó en el capítulo anterior. Y es que había objetos que no nos salían en el cargo. Pero que eran nuevos y estaban por aquí. Que no nos aparecían en el encargo. Vamos, que no me enteré de que eran nuevos. Entonces, tengo miedo de que me vuelva a pasar. Pero bueno, vamos a empezar por los del encargo igualmente. Expositor de kimonos. Esto lo podríamos poner como fondo, ¿no? Del escenario. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué he puesto? ¿Dónde está? No sé lo que he puesto. Vale, mira, tengo que poner aquí un micrófono. Vamos a poner altavoces de bambú. Pero creo que se pueden poner de nieve, ¿puede ser? No, se pueden poner de colores. Vale. Pues a ver este. Mira, esto que le encanta, ¿eh? Pues voy a poner bastantes. Mira, uno aquí. Y otro aquí, si cabe. Esto es que no sé ni lo que es, ¿eh? No lo veo bien. Parece como una espada, ¿no? Ah, mira, aquí. Espada. Ahí está. Armadura de samurái. Ah, hubo una estatua del león guardián. También quedaría bien para la entrada, ¿eh? Blanca con musgo. Porque está lloviendo. Bueno, es nieve, pero en verdad es lluvia. A ver, así y así. En vez del arco. Es que el arco, si no lo pongo aquí, ¿dónde lo pongo? Me gustaría ponerlo en algún lado. Así que creo que lo voy a poner así. Y esto también al lado. Esto, mira, lo voy a poner por aquí. No cabe tampoco. Joder, es que es muy grande esto, ¿eh? Vale, la casa se ha hecho para adelante. Vale, porque había pensado en poner vallas por detrás. Pero creo que no voy a hacerlo. Esto igualmente sigue sin caber. Nada, es muy grande. Sería ponerlo por aquí como mucho. Pero está muy chulo como para no ponerlo. A ver de qué colores hay. No hay más. Es el único color. Perfecto. Farol alto también, pero creo que hay de musgo, ¿no? Ahí está. Vamos a poner con musgo todo. ¡No! No puedo tocar nada, ¿eh? No puedo tocar nada, Valera. Esto. Conífera. Ah, la hérola se pone así. Hombre, así sí que cabe por aquí, ¿eh? Pero claro, es bastante fea. O sea, no se ve. Vale, voy a poner faroles en las esquinas. Aquí. Y aquí. Va a ser un poco simétrico todo, ¿no? Bueno, el puente este va a ser lo que rompa la simetría. A ti no te puedo poner, sí, en el puente sí, hombre. Vale, la espada esta. Como no la pongo aquí para que lo cojas desde la ventana. Por si te empieza a atacar alguien. Cajón de semperti... A ver, ¿esto cómo es? A ver, activalo. Actívate. Voy a activarlo a mano porque, al parecer, no funciona. Actívate. ¡Ahí va! Qué susto. De acuerdo. Pues no sé si ponerlo aquí, ¿eh? En algún lado. Por ahora lo quito. Voy a sentarme en la decoración nipona, ¿no? Mira, de hecho había por aquí un biombo soji, ¿no? O algo así. Ahí está. A ver de qué colores hay. Tradicional, celosía, tostados, pastel, pintura japonesa. Me ha gustado bastante este. El de arte translúcido. Pero claro, para aquí había pensado en ponerlo igual. Aquí, pero aquí no pinta nada, ¿no? Y aquí tapando la conífera tampoco. ¿Así? No sé. Muy raro eso, ¿no? Muy artificial. Lámpara de bambú. Vamos a poder probar a ver qué tal queda con esto ahumado. Aquí en el exterior, ¿no? Iluminando esta parte. Voy a poner flores de nieve. Así ya de primeras. ¿Tengo o no tengo? Creo que no, ¿eh? Sí, sí que tengo. Vale. Pues voy a poner alguna suelta por ahí. Esto. Por aquí otra, ¿no? Perfecto. Y otra aquí. Cuanto menos simétrico mejor. Porque si no queda muy artificial. Vale. Aquí ya pocas cosas más. Tengo retrato oriental. La espada igual aquí sí, ¿eh? Un poquito más escondida. Es que los biempos estos... Como que no. Igual más una valla. Bueno, las vallas de hecho están aquí. Es que hace... Hace mucho que no pongo vallas. Entonces, a ver cómo funciona esto. Bueno, habrá que ver cómo quedan las vallas con la nieve, ¿no? Pero vamos a poner las de celosía. A ver. Muy altas tal vez, ¿no? Y de listones de bambú. A ver. Hombre, esta no está mal, ¿no? Vale, pero había unas que eran rojas, si no creo mal, ¿no? Esta. La dinastía. Pero muy típica, ¿no? A ver la valla maderos, cómo queda. Y la dinastía, así. Es que la dinastía, al final, creo que es la que mejor quedaría, ¿eh? Así. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Al final sí. Vale, mía. Voy a poner por aquí un jarrón de flores. Bueno, por aquí no. Bueno, es que aquí no cabe. Iba a ponerlo aquí, pero ahí no cabe. Es muy grande. Aquí lo pondría yo, pero no cabe. Ya he pensado aquí poner el cuadro con un taburete de bambú. Como si fuese, pues, pintura, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Banco japonés. Y de colores rojo, blanco, negro o de diseño. Eso para adentro. Mira, mesitas de té que hemos comprado hoy. Estante de bambú. Vamos a poner alguno también. Que esto, si quieren, nos puede rellenar bien los huecos. Vale. Tenemos también pila de cojines. Pues igual queda mejor el cojín. ¿Hay de color rojo? No, igual el rojo es un poco demasiado cargante, ¿no? Todo rojo. Esto no se puede cambiar el color. Me faltarían pinturas, ¿no? Para que quedase bien. Aquí esto tampoco cabe. Pero bueno, así en diagonal sí. Pero queda un poquito mal así, ¿no? Tal vez. Me hacemos el separador de bambú. Y vaya metálica. Barra de luces de escenario. A ver de qué colores tenemos. Muchos, muchos colores tenemos. Monitor de escenario. Esto creo que se pone así, ¿no? Contra el público. Vale. Pero bueno, eso ya será dentro. Que ahora pone el banco así de todo, ¿no? Barrera de bambú. Ojo. Esto igual podría quedar bien. Aquí no hay más sitio. Pero aquí sí, por ejemplo. ¿No? Me va a poner algún enser. Mira, tengo aquí set de botellas de colativas. Esto es que me lo dan y no me lo dicen, ¿eh? Kit de pintura no tengo. Así que voy a poner la cesta esta de picnic. A ver de qué colores tengo. Blanca. Vale. Por aquí. Así. Aquí podré andar. Esto lo voy a quitar. Eh, salte. Salva. A ver cómo funciona la cosa. Vale. Por aquí quepo. Y por aquí... No. Por aquí no quepo. Pero bueno, pasas por el puente y ya está. ¿Verdad que sí? Yuki. Vale. Ahora queda el camino hacia aquí. Voy a poner creo que diseños, ¿eh? Oh, también puedo poner este, ¿no? A ver. Vamos a probar. Vamos a probar con este que es un poco más típico tal vez. Vale. Creo que no tengo bien los diseños porque no son iguales. Por la izquierda, por la derecha. Me acabo de dar cuenta, la verdad. Entonces queda un poquito raro, la verdad. Voy a probar con los de tierra. Vale. Así quedaría el de piedra más o menos. Hombre, a ver. Mejor que el de tierra que no está bien hecho. Yo creo que sí. Igual podría hacer aquí algo más... Sí, voy a intentar hacerlo un poquito más grande en esta parte. Vale. Sí he puesto esto un poco que sea más de piedra por toda la casa. Y así pues esta zona sí que podemos ponerle más cositas. De hecho igual podría quedar mejor lo del cuadro aquí, ¿no? Así. Esto vamos a moverlo por ahora indeterminadamente por aquí. Y esto se mueve con nosotros. Esto así. Mira, pero aquí voy a poner otra flor de nieve. Si puedo. Vale, mira. Perfecto. Y ahora queda aquí una zona un poquito más libre. Voy a ver qué puedo poner. Algún hierbajo. ¿No? Mira, puedo plantar zanahorias. No. Mira, alguna roca sí que me gustaría poner, ¿eh? Porque hace ya tiempo que quiero poner por alguna parte de alguna isla. Mira ahí, por ejemplo. Ah, mira los hierbajos. Estos son hierbajos luminosos de invierno, ¿eh? Wow. Qué chulos. Es que los hierbajos en invierno la verdad es que rellenan bastante bien los huecos, ¿eh? Son muy bonitos. Vale, la cosa es que claro, donde haya hierbajos no puedo poner el jarrón este. Vale. Y si quito esto, el jarrón aquí igual podría quedar bien, ¿eh? A ver... Mira, ahí el jarrón la verdad es que no queda nada mal. Eso sí, aquí no podía poner hierbajo y se queda un poquito vacío, ¿no? Creo. Sí. Vale. Más o menos así. Está bonito, la verdad. Yo lo veo bonito. Simplecito, pero bonito. Esto de aquí la verdad es que es lo que menos me gusta. Pero tampoco se habría que poner ahora mismo, ¿eh? De aquí del encargo yo creo que nada. Un árbol seco. ¿Cómo es esto de grande? Vale, es un cuadrado. No vale. Podría poner un parterre de estos. A ver, voy a probar. A ver, ¿cómo podría quedar? No se veía mucho fondo, pero así como para estar en el lado yo creo que igual quedaría bien. De color blanco. Vamos a probar desde aquí. No se ve mucho, pero bueno, hay algo ahí. ¿No? Un poquito raro sí que se ve. Esto igual aquí quedaría mejor. No podemos pasar por aquí, pero estéticamente queda bien. Queda mejor ahí, creo yo. Vale. Y nos queda esto por aquí. Que igual podría quedar bien así. Aquí. Bueno, estaría mejor en medio, pero no hay un sitio intermedio. Ahí, la verdad. Y por aquí creo que tampoco. No, está claro. Está como está simétrico. No, esto yo creo que no cabe en ningún sitio. A ver, lo voy a intentar poner por aquí. Vale. Ahí. Y aquí poner otra cosa. Vale, a ver cómo queda esto de pompas. Las pompas... Esto de pompas está muy chulo, la verdad, eh. A ver. Si lo activo. ¿No salen? Ah, vale. Digo, no salen. Vale, pues por ahí van. Bueno. Lo podemos dejar... O puedo igual ocultarlo por aquí. Mira, lo voy a ocultar por ahí un poquito. Que salgan pompitas. Nadie sepa ahí de dónde. Aunque se van para la derecha. Con el clima que hay ahora. Mira, pues pongo una valla normal y corriente de estas y ya, ¿no? Creo. Mira, voy a poner dos, de hecho. No, dos. Jolín, es que no hay... No hay punto intermedio. No puedo. Pues mira, voy a poner... Creo que hierbajos y ya está. Que se apañen como puedan. Vale, así yo creo que no está mal. No sé. A ver. No lo sé. Vamos a hacer el interior y luego veremos a ver si hacemos algo. Algo en el exterior. A ver, si no. Decirle si no me sale más que Yuki. ¡Ojo! Pero si tenemos aquí para poder separar zonas. Y yo aquí, en el exterior. Como si me preocupase algo. ¡Hola! ¡Qué maravilloso! Bien, todas las casitas de vacaciones con dos suites. ¿Están a la última? Podemos hacer un backstage o algo así, ¿no? Bueno, así tendré los objetos suficientes. Esta habitación está dividida por un muro de separación original de archipelago paraíso. Se usan para hacer particiones del espacio de la forma que resulte más conveniente. Le pones el mismo papel de pared que al resto de la estancia y queda genial. Avísame si quieres probarlo. Pues sí, lo quiero probar, la verdad. ¡Qué chipichi pez! Sería como vivir en dos lugares de enseño a la vez. ¿Y lo podíais integrar con mi diseño? Ah, lo tendremos en cuenta. Toma ya. Esto va a ser mucho más difícil de decorar, también es verdad. La cuestión de usar o no, un muro de separación te la dejamos a ti, Salva. No te he dicho nada antes sobre esta función porque creía que fuese una sorpresa. Fue de idea mía, ¿sabes? O sea, era eso lo que nos estabas ocultando, ¿eh? Vale, los muros de separación estarán con la pestaña de otros. Cuando lo hayas colocado, podrás moverlo igual como si fuera un mueble. De acuerdo. Te pegaré fuera, que termines. No, no, quédate aquí. Quédate aquí, sufre conmigo. A ver qué hago yo con el muro. Vale, pues lo puedo mover así, tal cual, ¿no? Y esta parte creo que también, ¿no? Madre mía. La tenemos clara. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí dentro. A ver si, bueno, tendremos lo que teníamos marcado, ¿no? Esto fuera. Yo lo pondré en otro momento. No quiero que empieces ya con la musiquita de primeras. Vale, pues vamos a hacer, creo que un escenario y un backstage, ¿eh? Yo creo que sería lo más normal. Vale, voy a intentar hacer la habitación lo más grande posible. Esto igual va a ser un poco locura, ¿eh? Bueno, de larga sí, porque creo que voy a hacer el backstage detrás. En plan... El muro este lo voy a poner así. Y que esté el backstage detrás. Pero el escenario está adelante. ¿Por aquí puede pasar? Sí. Vale. Que esté por aquí el backstage. Bueno, mira, de hecho, el muro este... ¿Y no hay medio muro o algo así? Sí, seguro que hay. Vale, vamos a ver. En muros de separación interiores, no es posible colgar objetos en ellos. Vale. Vaya, vaya. Vale, no es como una pared. Ojo, cuidado. Iba a hacer el backstage detrás, pero igual me interesa colgar cosas, ¿eh? Igual lo hacemos a un lado. Y el muro de separación es, sí o sí, de dos cuadrados. Y si quiero solo de uno, ¿qué? No, igual puedo modificarlo o algo. Pues no, parece que no. Igual lo desbloqueas más adelante. Pero... Me da a mí que no. Me da a mí que no. Vale, pues igual el backstage tiene que hacerse a la derecha, ¿eh? Bueno, a ver si tengo objetos para colgar, pero supongo que sí, la verdad, ¿no? ¿Me habrán dado objetos para colgar? Pues tampoco muchos, ¿eh? Sí, mira, esto se cuelga, por ejemplo, el foco profesional. Bueno, da igual, lo vamos a hacer detrás, ¿vale? El backstage. Y esto... Mira, aquí vamos a hacer un baño, ¿vale? Porque el backstage solo se podrá entrar por un lado. A ver si puedo girar esto. Ah, sí. Vale, es lo que me estaba costando. Y si queda ahí ese huequito. Bueno, no pasa nada. Que entré airecito. Columnas y demás, supongo que se podrán poner, pero eso aún no lo he desbloqueado, ¿no? O igual tengo que darle algún botón. Le doy a la X y no funciona. Y por aquí tampoco. Bueno, vamos a hacerlo por ahora sí. Y si se puede de la otra manera, pues ya me lo diréis. Vale. Claro, el backstage va a ser un poco complicado. Es que igual me estoy flipando, ¿eh? Igual me estoy flipando un poquito. Bueno, vamos a ver qué color de pared tenemos. Primero de nada. Tiene que ser como un escenario, así que... Vamos a ver qué me han puesto. Fuegos artificiales. Ay, qué chulo. A ver, backstage aquí detrás es un poco raro, ¿eh? Eso sí que es un poco raro. También tenemos el bosque de bambú. Mira, vamos a hacer un escenario al aire libre. Y sí, el backstage va a estar detrás. A ver, suelos... A ver qué suelos tenemos. Tatami... Pues con este... Con este, no, la verdad que no. Mira, este. Suelo sotano que parece un poco suelo piedra, ¿no? En plan para el exterior. Vale. Alfombras. Vamos a ver una alfombra que simule ser un escenario. Vale, tenemos alfombra de bambú. Me han dado un montón de cosas de bambú. Vale, pero con esto yo no puedo hacer mucho. Puedo hacer así uno doble, pero encima se ve una raya ahí. De separación. Bueno, unas malas. Ah, unas malas pongo el micrófono aquí en medio. ¿No? Y que lo tape la raya. Así. No sé. Vamos a hacerlo por ahora así. Todos. Vale, vamos a poner... Estos bancos supuestamente eran... Para que se sentase, ¿no? Así que mira. Tú ponte aquí a cantar. Queremos verte la cara para ver si te gustan los muebles. Ay, mira. Sí, creo que se pone a cantar automáticamente, ¿no? A ver. Que se estaba girando. A ver, te pongo aquí. Y sí, se pone a cantar. Hombre, pues no sé yo si quiero que esté cantando mientras yo decoro, ¿eh? Ya, ya no estoy... Estoy empezando a... A querer... A odiarla. A ver, de color blanco. Es que de color blanco parecen un poco sucias, ¿no? En plan... Un mantel. Y ya está. A ver este... Vamos a dejarlo de color rojo, que es bastante más oriental, creo yo, ¿no? Vale, vamos a quitar el signo de aquí. Por favor, ya cantarás después. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Que había focos y de todo. Mira, aquí barra de luces de escenario. Foco profesional de pie. No, ya que estamos... Mira, altavoz de megafonía. Esto. A ver, el de pompas. Venga, también. Hay bastante color de todo, pero hay cosas que solo son de color negro, así que voy a dejarlo todo de color negro, creo yo. El foco... Sí, solo cambia el color de la luz, por ejemplo. Así que... Vamos a dejarlo todo de color negro para que no haya cosas de color negro y otras blancas, porque quedan... Quedan poco raros. Esto lo vamos a colgar. Vale, pero ahí no se ve porque eso es el backstage. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos. Y otro aquí, pero en el otro lado, ¿no? Que es aquí. Así. Creo yo que está bien. Y en el techo, ¿podemos colgar algo en el techo? ¿Tenemos algo nuevo en el techo para colgar? ¡Oh, mira! Tenemos farolillos orientales. Y sete farolillos orientales. Y... Eso no. Eso es de colegio. Y la barra de... De luces. Ojo, que tenemos varias cosas, ¿eh? Vale, esto lo puedo poner... Un poco aquí, ¿no? En la entrada. Pero en la entrada creo que no se ve, ¿no? Vale, esto por aquí. A ver, estamos supuestamente en el exterior, ¿eh? Igual cambio la pared al final, porque... Porque no queda bien que haya cosas colgadas y... Y eso ahí... No sé. Ya veremos. Pero esto creo que hay que girarlo, ¿no? Ah, sí. Y que miren hacia ella. Estos también tienen que mirar hacia aquí. El altavoz que mire hacia aquí. Más o menos dos. Uno en cada lado. Bueno, altavoces suelen poner... Si quieres que esté en el exterior, pues pones... Por aquí también, ¿no? Así que ponemos por aquí también. Vale, ¿por aquí cabe alguien? Sí. ¿O no? ¿Cabemos? Bueno, ahora sí. Vale. Cabemos de este... De este modo. Bueno, da igual. El confeti... Por aquí también. Claro, pero... Si pongo cosas ahí, como... No, vamos a tener que ponerlo por aquí. Porque si no, ¿cómo llegas al escenario? A ver, aquí quería poner yo un baño. Vamos a ponerlo negro y con... Con grafitis. Espérate. Ah, vale. Esto es el lateral, ¿no? ¿Por dónde se entra? Por aquí. Vale, pues el lateral casi que ni se ve. Bueno, da igual. Nosotros lo notamos. Y ahí vamos a ponernos ahora con el backstage. Que es de lo que creo que no me han dado ningún... Ningún... Ay, el farol este no lo hemos puesto fuera. Esto queda muy bien. Fuera. Bueno, ya veremos después si podemos. También quería poner un expositor de kimonos. Como el fondo. Esto quería que estuviese aquí al fondo. A ver, es un poco raro, ¿no? Que ahí está el fondo. Pero aquí si no, no cabe. Yuki. Pues le movemos esto aquí. Que esté el micrófono fuera del escenario. ¿No? ¿Aquí puedes cantar? Mira, si le muevo no canta. Perfecto. Bueno, vamos con el backstage. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Vale, voy a poner una foto. ¿No? De Yuki. El kimono que se va a poner. ¿Cómo lo ves? Si estás al lado de la otra pared. Alguna mesa. Mira, voy a poner esta mesita de té que es nueva de este encargo. Y así al menos, pues, le gustará, creo yo, ¿no? Bueno, no ha dicho nada, pero bueno. Vale, aquí una foto de ella. Aquí, si tuviésemos algo de maquillaje y demás. A ver, tengo ropa. Algún gorro, ¿no? Para que haya como... Este, el maniquí. Este. Bien, se pone en la cabeza. Vale. Aquí el kimono que se puede poner. Oh, mira, voy a poner muchos kimonos, ¿no? Vale, he puesto por aquí muchos trajes diferentes. Para que sea como que... Pues, 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 que se puede poner el que quiera, ¿no? Eso es su vestuario. Es el backstage. Y... Faltaría aquí, tipo, algún asiento o algo, ¿no? Por si quieres descansar. Un cojín, ¿no? Había un cojín por aquí. Una grulla, pone, que hay aquí. Bueno, pues pongo este mismamente. Y... A ver, el escenario es un poquito feo, ¿eh? La verdad. ¿De pompas? ¿Qué hemos puesto fuera? ¿Pompas aquí? Pues, la verdad es que no. Voy a poner las... Las pentinas en los dos lados, ¿no? Para que quede bonito. Y esto como fondo, la verdad es que es un poquito feo. Un biombo igual queda mejor, ¿no? El biombo Soji. Vamos con este biombo. Vamos a confiar de nuevo en él. A ver qué tenemos. Multicolor. Pintura japonesa. No, uno sencillito. Este. Vamos a probar con este. Muchas veces. Vale, este no queda mal, ¿eh? Así queda bastante bien. Y así yo creo que es bastante mejor, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Yo creo que... Que está bastante bien. Vale. ¿Cómo llego al escenario? No llego. No puedo llegar al escenario. Vale. Problema. Eso es un problema. Al resto de zonas sí que puedo llegar, ¿no? Por aquí. Hay un huequecito. Y se puede llegar a unas malas. Pero al escenario no. Vale, voy a quitar una fila de bancos. Total. Es un escenario pequeñito. Y vamos a dejar aquí, pues, un poquito más de hueco, ¿no? Es que si hacemos más grande queda un poco feo. Voy a ver si hay alguna otra alfombra que sea grande. A ver si queda bien. Ah, bueno. Podría quitar directamente los auriculares estos y nada. Que lo escuchen por detrás, simplemente. Es que estaba muy bonito como estaba antes, ¿eh? Ojo, qué rabia. Ahora, Dios, creo que sí que quepo, ¿no? Sí. Pero Yuki creo que no, igualmente. Bueno, así está bastante bien, creo yo, ¿no? Al menos podemos llegar hasta todos los lados. Así que mira, te voy a decir que vamos a terminar la casa por aquí. ¿Ali? ¿Cómo va todo? Pues la casa está lista. Creo yo. ¿Qué te parece a ti? ¡Qué chule! Por fin, Oni. ¿Has invertido todo este tiempo en hacer esto para la mua? Estoy súper contenta. Y aunque una estrella como yo lo merece, te lo agradezco muchísimo, Salva. Pues venga, vamos allá. A ver si se pone a cantar ahí. Vale. Bueno, parece que le gusta. Igual tendría que haberlo hecho un poco más grande, ¿eh? Bueno, tenemos foco. ¡Ay! Había, creo que... Para escucharlo. Había, creo que, altavoces para colgar en las paredes. Podría haber puesto de eso. Bueno, pero así tampoco está mal. Si toma una sopa. Bueno, si no quieres actuar, tómate una sopita. ¿No vas a ir al backstage? A ver, a ver. Mira, le hacemos aquí una foto. Me ha costado, ¿eh? No, no he ido al backstage. No le gusta mucho el backstage a Yuki. Me sale más el nombre en inglés, que es Shino, que Yuki, la verdad. Hoy me has ayudado muchísimo, súper muchísimo. Oye, ya que estás aquí. ¿Por qué no te quedas un ratito, Tony? Pues la verdad es que ahora no puedo, ¿eh? Me ha costado bastante, ¿eh? Una horita aquí en la casita. No te preocupes, Salva. Aquí la mod espera siempre con los brazos abiertos. Hasta luego, Tony. Adiós. Jolín. Se me ha... Vamos, me ha sorprendido que ya llevo a media casa y de repente me dicen que puedo poner las paredes esas. Y me ha descolocado un poco la idea que tenía. Pero bueno, así hemos podido hacer un backstage un poquito simplecito. Hola de nuevo. Parece que todo ha ido a las mil maravillas, ¿no? Pues sí. Súbeme el sueldo. No, no me lo sube. 9.000 más por aquí. Creo que voy a comprar los auriculares, ¿eh? Aunque me quedaré con veintitantos, pero bueno, no pasa nada. Estoy diseñando casas cada vez estén a mejor. Bueno, es que ponerme las pilas para hasta tu altura. Pues sí, me ha ido el sueldo. Tengo una cosita para sí. ¿Podría sacar el nucófono? Uy. A ver, a ver. Vale. ¿Me dejará ella poder visitar vuestras casas? ¿Y que vosotros podáis visitar las mías? Ya está. Te mando un proyecto para montar un muro de separación. Oh, vaya. Es para... Es para una receta del muro, al parecer. O sea, que es una receta. Ya te digo que te había oído trabajar en la planta de arriba. Así que eso es lo que tramabas, ¿eh? Desde que Salvatab lo sobre el bicolaje, veo que te ha picado el cusanillo con el tema. Pues eso se parece. Bueno, es que no podía evitarlo. Es muy divertido tratar de escurrir proyectos nuevos. ¡Qué suerte tengo de que os guste tanto aprender! A ver, que quiero ver la receta. Bien, otra cosa terminada. ¿Me dejas por hoy? Pues... Sí, ya he terminado. Quiero ver cómo es la receta. A mí me gusta más el uniforme de Nuk Inc. que el de Nuria, ¿eh? A ver, ¿qué voy a necesitar? Me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Ah, pues es poquito. Tabla normal y bola de arcilla. Tres de cada. Bueno, la madera ya me falta, así que... Vale, pues ya podremos poner esto en nuestra casa de... ¿De Animal Crossing? Bueno, de Aquacate. ¿Te pica, Matías? Alba. ¿Algo más? Háblame. No cuentemos en la tienda. Se reúne va todos los días. ¿Algún día conseguiremos que nos hable Matías? Bueno, me compré el auricular. 16.000... Uy, me cago con 27. No pasa nada. No pasa nada. No me ha dolido. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.